El vídeo más increíble que verás hoy. 5 hechos para flipar. 1. Las aves del género Apus como el del seco común, pueden pasar hasta 10 meses en el aire sin tocar tierra. 2. La mantis religiosa hembra se come al macho después del apareamiento. 3. El sol libera más energía en un segundo de la que ha consumido la humanidad en toda su historia. 4. El pez payaso famoso por aparecer en la película Buscando a Nemo, es capaz de cambiar de sexo de hembra a macho durante su vida. 5. El ser humano comparte alrededor del 60% de su ADN con una banana.